¡No parten! ¡No parten! ¡No parten! ¡No parten! ¡No parten! ¡Tobardes! ¡No parten! ¡No parten! ¡Suscríbete! ¡Ese es el gobierno que me separa! ¡Ese es el gobierno que me separa! ¡Yo estoy llamando! ¡Ese es el gobierno que me separa! ¡Ya no debes! ¡Ya no debes! ¡Ya no debes! ¡Ya no debes! ¡Hirme a tu madre! ¡Chistre de PUDOS! ¡PINCHES PUDOS! ¡Chistre de PUDRE! ¡PUDOS! ¡PINCHES PUDOS! 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 ¡En vez de que vas a despedir, que te vuelvas! ¡Piches, las mermabas de mierda! ¡Piches, gato, culero! ¡Para eso un escudo, puto, no pudieron! Cuántos son ustedes? Cuántos son las mierdas? Cuántos son los pequejos? Cuántos son los pequejos? Deja pasar, cabrón? Deja pasar! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!